Más de 4.000 operarios trabajan a diario en la central nuclear de Fukushima para lograr su desmantelamiento tras la catástrofe de 2011. Sin embargo, se acaba el tiempo para saber qué hacer con la enorme cantidad de agua contaminada que está almacenada, mudo testigo de una tragedia que todavía mantiene abiertas muchas heridas. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 y el tsunami posterior destrozaron cuatro de los seis reactores de la central y generaron la peor tragedia nuclear desde la que se registró en 1986 en Chernobyl. Los trabajos se están concentrando en extraer el combustible de los reactores, levantar escombros y además ir acumulando esta agua contaminada, a la espera de que las autoridades y la empresa decidan su futuro una vez sea tratada. Actualmente almacenan 1,18 millones de metros cúbicos, con decenas de miles de metros cúbicos que se agregan cada año, y al cierre de 2020 se llegará a 1,37 millones de metros cúbicos. En el gobierno del primer ministro Shinzo Abe, no hay una respuesta clara todavía, mientras, el problema está acumulado en casi un millar de enormes tanques.